que se fue al caño es la mía pero aún hay esperanza aún hay esperanza de atinar el ganador pero la serie está complicada, la verdad está complicada yo creo que ahorita ya es un 50-50 yo diría que Pixi movió un poco la balanza a su favor yo los veo un poco más contundentes a lo que ha mostrado 19, si me quieren convencer 19, tienen que estar terminando el juego bastante rápido ese tercer juego, si no me voy a poner la Epic Gaming prácticamente ojito saquen jerseys estaría bueno por ahí ve a Manny en el chat que saque jerseys aquí como ya de chill de chill de chill, ahí te van tres jerseys bueno, si facilito pero nos metemos en lo que sería la fase de selección y bloqueo de campeones de misos, arrancamos obviamente con ya los dos veneos predeterminados para el equipo de Epic Gaming Ash y lo que sería Caitlyn de hecho aquí cambian uno de los baneos Ash, Caitlyn y también Heimerdinger que habíamos visto mucho al Gragas baneado también de ambos lados tanto 19 tanto del lado azul como el rojo había buscado esos tres campeones para bloquearlos de parte de Epic Gaming Elise, Jace y Renekton campeones que si están utilizando así que mucho ojo esta vez Annie va a ser la primera selección de parte 19 Bruna y podría ser una historia completamente diferente para donde irá carril central o soporte hay que recordar Epic Reaper se mantiene en la quinteta de parte 19 así que vamos a ver Big Gaming podría estar seleccionando el tan bloqueado y me gusta bastante la selección porque vaya el desposicionamiento que tiene o incluso el reposicionamiento que puede tener para entregar por ahí con el tonel explosivo podría ser interesante repetimos selección para Feng el Maokai la verdad es que lo vi bastante acertado muchas muertes en el juego temprano pero la verdad es que lo manejó bastante bastante bien ya conforme iban avanzando los minutos Drago y pues nada quizá empecemos a ver ya algo en selección de las botlings posiblemente pues fíjate que no aquí no hacemos lo que dices aquí vamos nosotros a seleccionar lo que sería Kunglero y creo que aquí sí ya o sea el tercer pick o se lo das al carril superior o buscas darle prioridad a la de Carri que será 19 lo que hará sí ok tomaré la de Carri quieren tomar esa salla nuevamente para Virus FX creo que fue una gran selección aunque la partida no resultó también para ellos Pick Gaming nos muestra al ya desbloqueado Aurelion Sol tan solo conozco a 13 personas que juegan Aurelion Sol en toda la TAM y te puedo asegurar que Ice Tower no es uno de ellos yo nada más conozco como a uno soy yo lo intenté usar y nada y nada no casi me borra a mí casi me borra el juego uno así que no hablemos de eso no hablemos de eso chicos nos mantenemos con selecciones Seri va a estar del lado de Fatorix otra vez Zaya va a ser del lado de Virus FX van a mantenerse agresivos en el carril inferior tenemos Rakan bloqueado de parte de Epic Gaming no quiere que vaya en la dupla junto con Zaya 19 le está bloqueado también el propio soporte que tiene mejor dupla Seri esta vez Lulu va a ser bloqueada mucho ojo aquí Heimerdinger también está bloqueado había intentado esa dupla si puede ser karma pero 19 tiene otro bloqueo así que seguramente lo podría estar la podría estar sacando la campeona de la grieta en esta partida vamos a ver NAR bloqueado de parte de Epic para Brayarón y el Jax también que no le han dejado jugar a Jaka eso se ha mantenido incluso Epic lo baneaba para seleccionar una Fiora que también tendió a funcionar bastante bien hay que decirlo lo hicieron muy pero muy bien Fatorix aquí con una preselección de Jinx que nos tiene acostumbrados algún tipo de mensaje que quiere mandar pero quién sabe quién sabe quién sabe chicos que tendremos aquí les queda un segundo y van a repetir Bruna la Fiora se viene con posición muy similar a la que teníamos la partida Gragas para Easy Tower entonces no creo que lo manden en su parte puede ser aunque yo creo que sí sería una muy buena selección para Easy Tower se queda disponible el Zaylas ojo ahí tiene definitivas buenas el tonel explosivo de lo que sería Segragas también lo que es el llamado de la naturaleza pero al final de cuentas será el Nautilus para Epic Reaper sigo esperando que a Piqueos pues le hubieran dado el Zaylas aunque pues ya con esto la Annie queda decantada que va totalmente para Piqueos el Nautilus se queda en Epic Reaper ¿qué le van a dar a Brayeron? ¿cómo vas a enfrentar a esta Fiora? ¿cómo le vas a plantar cara? va a ser con el Cazante que a lo largo de toda la división honor tan solo ha ganado una partida si no mal recuerdo ¿una o dos? creo no ha tenido un muy buen win rate ahí Becario si de pura casualidad tienes el over con el datazo pues se agradece no me encanta la selección de Nautilus si bien hace un momento lo intentaban agarrar de buena manera no no de de Cazante no nos está pidiendo ahí ahorita veamos justamente lo que serían las estadísticas de Cazante sí este tiene tan solo una sola partida ganada en lo que sería en toda la división de honor de ahí no ha podido hacer nada más y creo que fue esta victoria en las manos de corrígeme creo que fue ah ok ya ha tenido más victorias mira ha tenido más victorias oh sí 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 o sea si tuvo no no tuvo muchas derrotas eso sí eso sí tuvo muchas derrotas pero sí ha mejorado conforme las semanas ha mejorado vamos a ver cómo les funciona esta selección del Cazante en carnet superior hay que recordar sigue con una Fiora Fiora sigue siendo la duelista por excelencia la campeona que presiona carnet superior que realmente puede seleccionar de manera ciega si eres muy bueno con el campeón entonces Cazante se va a mantener en el carnet superior con la presión dividida de parte de Ice y Tower eso sí cambiaron un poco los papeles veíamos lo veíamos con Ani la partida pasada esta vez con un Gragas que posiblemente pues esté buscando iniciaciones también hace bastante daño cuando su itemización se basa completamente en el daño mágico así que mucho con esto Fatorix y Jericam en carrera inferior un Jericam que va a buscar únicamente con ese Brown mantener y hacer tiempo para la escuadra de Epic Gaming para que pueda hacer daño Fatorix porque es prácticamente el jugador que más se va a concentrar el daño veo un pick que es difícil iniciar contra ellos tienen Gragas tienen Maokai tienen el propio Brown tres campeones que son muy buenos en defensa pero de parte de 19 también un enganche bastante contundente vamos a ver si lo van a conectar hay que recordar esto se transforma en un mejor de tres Drago yo los veo en el mesón de análisis allá nos vamos a estar viendo entonces de misos sean todos bienvenidos a la tercera partida de esta serie el mejor de 5 1-1 el marcador general y es que los campos santos de Runeterra ya se prepararon para lo que va a ser este espectáculo 19 esports frente a Epic Gaming uno de ellos se medirá próximamente ante Silent Esports que ya el jueves pasado se llevó la victoria frente a Leviathan esas partidas estuvieron un poco más cerradas y que estaba intentando quizá otro un bait otro bloque de 5 Liquid Diego ya los veía 5 puntas defensivas por los cuales opta Liquid Diego y mientras tanto chicos para que ya le vayan dando por ahí anda el vicio no porque ay si es cierto te iba a decir yo perdí todos mis puntos pero no yo también ni siquiera ni siquiera voté no yo si no voté es que yo si yo si ahorita ya recuperé me dieron la grandiosa cantidad de 20 puntos ah bueno ¿cuántos apostaste 10? si es que ya no tenía ah bueno y pues dan de 10 perdón pues es que ya no tenía ¿qué pasó? ¿dónde los perdiste? casualmente votando por Epic seguramente no todo 19 aunque su predicción diga que Epic Gaming va a ganar 3 a 2 quiere votar por 19 arranca entonces esta partida ambos cungleros empezando por lo que sería cerca de su mejor arroja Fink queriendo darle prioridad a lo que sería Fatorix y Jericam que hablando de Fatorix y Jericam mira se quiere llevar la primera sangre Epic Reaper está muy bajo de vida llega a los golpes contundentes en contra de Virus FX lo va a dejar inmovilizado pero no pueden continuar con el asedio llega el día dragado esto puede ser interesante lástima que no hay nivel 2 en las manos de Virus FX con esto ya al menos ganó la prioridad ese carril inferior de Epic Gaming o eso aparenta no nada más eso por ahí escuché una curación no sé de quién fue y la verdad es que para estos minutos es muy arriesgado usarla la van a tener más rápida que el destello eso me queda claro lo que sí es que FENX está encaminando al carril inferior y prácticamente Liquid Diego puede hacer lo mismo será que tendremos enfrentamiento 3 vs 3 a tan solo unos minutos de haber arrancado pues parece ser que sí 19 quiere apuntarse la primera sangre de este tercer juego mientras tanto Epic Gaming va un poquito más lento ojo con Epic Reaper recibe castigo del rigor del invierno y FENX se prepara se viene movilizando hacia el carril inferior Liquid Diego no está cerca no lo van a ver o Copatorix se adelanta Hydra Fly disponible el día de dragado para cortar cualquier tipo de iniciación y ya Jerica no tiene el destello ni el Ignite Pink nuevamente que se queda cerca pero viene rotando Liquid Diego lo quieren agarrar entre dos personas se va a sumar el tercero tiene que presionar a través de la Maret para escaparse y con tres minutos de la partida pues ya tuvimos gasto de recursos en todos lados y fueron bastante destello tras destello esa curación fue de virus hace unos momentos y es que Fatorix viene bastante agresivo a pesar de que quizá debería quedarse un poquitito más corto de daño los golpes contundentes del Brom siguen siendo bastante buenos para poder hacerle frente a este dúo en la botlane bonificación azul esta vez robada por Liquid Diego dijo esta es mi venganza Spanky porque FENG ha estado on point robando jungla muy on point las dos partidas así estuvo FENG metiéndose en la jungla de Liquid Diego robando saliendo tranquilamente con tal nadie le podía hacer frente siempre tenía la prioridad de las líneas y pues ahora Liquid Diego se está vengando de todo lo que le hicieron en esos dos duelos pasados y ahora pues FENG quiere meterse nuevamente a robar la jungla o sea no se va a esperar no le va a perdonar que Liquid Diego haya entrado a llevarse la mejor azul hay teletransportación de Hitchi Tower hacia el carril central llega Liquid Diego para tratar de batirse en duelo por esa mejor azul jaca rota pero no consigue llegar a más tan solo FENG se va a llevar ese buffo azul carril central a piqueos lo quieren agarrar pero no va a pasar a mayores si así como lo dices no pasa mayores Hitchi Tower tenía un poquitito la prioridad porque usa la teleportación antes para llegar a auxiliarlo en caso de que hiciera falta no es el caso el duelo sigue muy parejo en todas las líneas ya se empieza a notar un poquito más la presión que tiene Fatorix encima de él pero vaya es porque Jerika no ha llegado a la línea no tienen recursos con los cuales pelear y saben manejarlos bastante bien hasta esos momentos pero sabemos que Virus también lo hace de muy buena manera cerca cerca de agarrar a Fatorix el creeper regresa a base y seguramente lo tengamos rondando por ese carril central al igual que Jerika en estos instantes Brayaron no le está pasando nada bien en contra de Haka FENG se queda unos segundos más en base pero se movilizan cerca del sector del dragón de las nubes que pasó con Brayaron lo podían eliminar pero no hay Ignite para lo que sería Haka y recuerda por si nos quieren mandar sus comentarios con el hashtag DDH LOL Inky nos dice si como supiste que mi vecino me da internet cronita en mi defensa mi setup está muy bonito pero efectivamente no tengo ni colchón yo duermo en una caja pero que tal el setup está bien bonito obvio claro primero el setup ya después los preocupados con la cámara prioridades mientras el setup esté bonito comer aire va a ser esencial por al menos unos cuantos meses si es que no decir años pero el setup está bonito en efecto y comer luz y ser RGB cada día uy el pediogo muy baja de vida tiene que retroceder Picos también tiene que escapar va a ser la chiquito se podría hacer la chiquito o la última vez ahí y ya no sé se olvidó que no curaba el esmado que pasó con chiquito pero bueno P-Gaming se va a llevar primer dragón de la partida dragón de las nubes y 19 va a empezar a perder lo que serían estos objetivos neutrales carril superior nuevamente brayeron pues no puede hacer nada en contra de Haka será que entonces el heraldo también quede para P-Gaming muy probablemente a ver que pueden hacer aquí si es que o sea Haka tiene la presión tiene la ventaja todavía falta un minuto eso sí para lo que sería este heraldo pero si continúa así con esta presión pues obviamente va a ser un objetivo regalado para ellos claro y no nada más es eso ahorita P-Gaming aprovechó muy bien supo hacer la gran estrategia conocida como el traqueo sabían perfectamente que Liquid estaba ahí sin vida el smite no cura nada que hacer y P-Gaming únicamente dijo thank you for a leash y nada a esperar que pasa con este heraldo lleno perrito analista perfecto a ver que nos dice los comentarios del perrito ya lo silenciaron ahí está ahí está perrito a ver no ya no que ya no tenía nada más que decir ¿qué opinas sobre P-Gaming? ay ahora si no quiere ladrar no mentado perro ni modo ni modo ahí luego sacará el datazo también ojalá que nos regala que opinan de la serie que estamos viviendo que en 7 minutos todavía no ha caído en la primera sangre y es que las dos partidas pasadas ya para esos instantes del duelo ya teníamos esa primera baja tan importante para muchos equipos 15 segundos para que aparezca el heraldo muy próximo aquí P-Gaming cerca de este mismo sector se aproxima también a EZ Tower en el carril central Liquid Diego tratando de apoyar a Picos para que rote tiene el Tibbers disponible el carril inferior ni siquiera se están tocando no se están molestando para nada no hay tradeos no hay nada por parte de P-Gaming pero sí por parte de Picos que sabe que tiene que rotar Feng también sabe que está muy cerca Liquid Diego no tiene maná así que esto puede ser muy crítico Liquid Diego sí tiene maná mientras Hebrayaron la prioridad no la tiene Jaka bueno Jaka se puede movilizar pero lo que ya se movió es Jericam está llegando cerca de este sector del heraldo también se moviliza Virus FX y Epic Reaper quieren tomar sí o sí este heraldo es importante para ellos conseguirlo regresó a base Fatorix 5 en contra de 4 no lo van a tomar quieren enganchar en contra de Epic Reaper y en contra de Virus FX sí lograron agarrar a los dos pero ahora dividen la pelea Jaka se moviliza apenas viene Fatorix hay que esperarlo hay que ganar tiempo qué es lo que puede hacer aquí P-Gaming se van a topar a Jericam y la lía de dragado que logra impactar en contra de él llega el tonel explosivo y todo es Jericam trata de escapar con el detrás de mí se posiciona muy bien está muy mejor de vida qué pasó Bryon quiere enganchar pero no sé si va a ser disponible llega entonces la prisión de hielo ¡buena! ¡Gol de primera sangre para 19 esports! ¡Y mira papá Fatorix le acaban de hacer la jugada de atravesar el muro con él y llevarlo a la boca de loba a la boca de la bestia 2 kills para 19 y además se van a llevar el heraldo vaya vaya jugada que se queda de Char Bryon pasándolo del otro lado de la pared termina desposicionándolo de una manera correcta lo que le sigue y es que ¿dónde quedó toda la frontlane para esa serie? no lo sabemos quedó en base Jericam estaba haciéndolo muy bien Haka que termina intentando hacer un flanqueo extremadamente dudoso no termina pegándole absolutamente a nadie no usa el gran duelo contra absolutamente nadie yo creo que sí a menos que no haya terminado de dar las cuatro marcas y al final pues precisamente para eso querías tú aguerrar un cazante pero creo que simple y sencillamente Pick respondió muy mal a la pelea perfecto es que además Jericam lo agarraron ahí muy solo no tenía fisura glacial tampoco o sea no podía hacer nada no tienes una definitiva tan esencial como la es esta definitiva del Brown pero es que Haka hablando del gran duelo lo había utilizado el problema es que lo utilizó muy pronto en la pelea ni siquiera estaba en la pelea realmente cuando utilizó esta definitiva se le aplicó a Brayeron tratando de soleárselo pero Brayeron se pegó en la pared y bueno ya no hay nada más que hacer se tuvo que preparar para el duelo 5 vs 5 y Haka pues ya no tenía ultimate en cambio Brayeron aprovechó el que había Patorix utilizado mal su recurso del destello o que no contaba con él para pues eliminarlo atravesar la pared y obviamente dejárselos en bandeja de plata un asesinato que quedó en Piqueos y el otro en Lico y Diego claro y al final un Brayeron que va a terminar ayudándose de asistencias este guantelete de hielo escarchado lo va a tener muchísimo antes que Haka cualquiera de eso objeto mítico que sería el cercenador divino si no estoy equivocada Fenga empezaba a perfilarse ya lo vieron con esa sentinela podrían quizá proponer algo y si Taurus está perfilando también al carril inferior pero parece ser que fue visto por Lico y Diego no sé en qué momento lo vio pero vaya que puede tener visión del mapa este chico el mapa Warren es no importante así como cuando hizo que no es tan fisura glacial que no conecta por el baile de plumas agarra la naturaleza agarra únicamente a Lico y Diego se van a zafar sin más recursos gastados de nuevo por el tirador de Pique pero muchísimos más no de Pique no perdón de 19 pero muchísimos más gastados por Pique es que es la ventaja que tiene una Zaya bien utilizada la definitiva te quita control de masas importante fue en este caso la ultimate de Jerican y hablando de Jerican ya lo agarraron oh yo yo Jerican no te puedes estar quedando mucho tiempo dentro de la fosa del dragón porque Fatorix ya se fue y mira llega la prisión de Yela querían enganchar en contra de este mismo soporte y ya no hay definitiva en las manos de Lico y Diego Fatorix está esperando a ver en qué momento pueden cerrarlos están esperando también el conjunto de 19 para que Fatorix se adelante liberan al heraldo en el carril inferior le quieren dar los recursos a VirusFX un tonel trató para castigar a Lico y Diego pero se viene Epic Reaper dice de una vez vengase para acá línea de dragado que es buena llegan dos personitas es un 4 en contra de 2 y Feng se va a ir eliminado van a perder esta dragona Quintec la segunda de la partida muy mala la iniciación que estaban intentando o la jugada que me imagino estaban intentando hacer con Fatorix y Yerikan de un lado mientras tanto Feng estaba del otro pero había un heraldo que había que defender Fatorix debía quedarse para apoyar en eso y Drago esta tercera grieta se va a cubrir de piedritas porque tenemos alma de las montañas y para ambas composiciones que tenemos bastante tanque me gusta mucho a mi también me gusta pero mucho más si quedas en 19 porque pueden sacar más recursos le pueden sacar más provecho realmente por el braillerón por lo que sería Lico y Diego ay papá a donde ibas dice Jeca vete tú solo yo no te acompaño y el parry le salva la vida a Jaca en estos instantes hasta la próxima bye bye si muy bien usado el parry precisamente para eso que eres una peor en contra de este tipo de ya ni siquiera decir que es cazante un duelista un tanque no me gusta el campeón me es muy molesto no no le sabes no le sabes bruneta molesto dije no como dices eso porque ojo y Diego que quiere hacer ah quiere llegar por la retaguardia pero mira que pasó hay visión y te acuerdas que hace unos minutos atrás brayaron está sufriendo versus jaca bueno mira te digo que en el carril inferior hay acción jerrycan se convierte en oro gana segundos pero no van a ser suficientes porque epic reaper lo elimina instantáneamente en cuanto en cuanto se destransforma y ahora pues con la presión a favor 19 esports quieren empezar a movilizarse por todo el mapa brayaron mandó a base a jaca imagínate en que momento está no pudo matar a jaca a brayaron y ahora creo que puede hacerlo por lo que sobra de la partida si 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 bastante y no nada más eso como te decía este guantelete de hielo iba a ser bastante molesto para jaca ya tiene su cercenador divino si pero va a tener que necesitar muchísimo más con algún objeto de tenacidad que pueda ayudarle si bien Fatorix cayó únicamente esa vez del heraldo no ha caído Jerican ya cayó cuatro asesinatos en contra de cero lamentablemente para los chicos de pick una ventaja de oro poquita mil y cachito y ya se acerca a los dos mil a favor de 19 y esta vez no hubo un encuentro tan peligroso de placas dos en contra de una entonces eso denota que estuvieron muchísimo más concentrados en las peleas o en la toma de objetivos que en otra cosa gran duelo encima de Brian ¿será que jaca si hace el dos para uno podría ser podría ser este encuentro ese permayelo que no va a terminar siendo efectivo porque tenía el parry y no parece ser que no va a haber nada en el carril superior no hay nada pero en el carril inferior sí porque a Fatorix lo quieren agarrar llega el tonel explosivo que es bueno para dividir la pelea lo separan a piquillos y en la parte de arriba jaca ya le olvidaron le sale de frente a virus FX y lo mandan directito a base pero antes se lleva la vida de Feng un diveo que no queda nada a favor de Peak Gaming tan solo una baja y ellos le contestan igual Fatorix atraviesa la pared cuidado piqueos todavía tiene manada Epic Reaper que trata de escapar pero no va a ser suficiente los golpes contundentes que aparecen al igual que la misura glacial para eliminar a piqueos y el jugador peruano no se va a poder escapar de esta ahora sí tres bajas para Peak Gaming todo lo resultó Stonks pero al final de cuentas van a perder la primera torreta de la partida pierden la primera torreta Kai jaca nuevamente pero responder con dos asesinatos y también otra torre no es malo para ellos sigue estando la diferencia de oro igual sigue estando pues a favor de 19 en la mayoría de las circunstancias sí eso me queda totalmente claro Drago lo que aquí me interesa es el hecho de que Feng está haciendo un poquito la misma está dando muchos asesinatos en juego temprano ya va dos pero en este caso tienes una Shia y a una Annie que no creo que quieras fiar al Annie sobre todo no a la Shia pues ya realmente ya está en un buen punto sigue estando por debajo en últimos golpes 10 para ser exactos pero pues obviamente Fatorix con lo que nos demostró en la partida pasada es capaz de que a pesar de que VirusFX tenga estos dos asesinatos pueda hacerle frente pueda ejercer más daño lo que puede estar ejerciendo esta misma Shia lo que sí preocupa es que a Easy Tower si utiliza mal los toneles explosivos si queda en una una posición muy agresiva como lo ha estado haciendo últimamente pues va a morir aquí lo va a hacer Fatorix no se va a escapar pero la línea de dragado impacta en contra de Jericam podría escaparse con el detrás de mí las chispas que aparecen para salvar al bigotón con la puerta y logra escaparse entonces pues no muy sano pero sí a salvo al menos de lo que estaba haciendo 19 eSports Brayeron tiene la teletransportación en cuestión de nada a Haka le faltan todavía unos segundos y van a buscar el tercer dragón de la partida es el primer dragón del alma y es dragón de las montañas abrazo de la naturaleza agarraron a Epic Reaper pero estos malos inmovilizaron a uno piqueos está en una muy mala posición va a caer piqueos en los carros de Easy Tower Fatorix que empieza a repartir rayos ya llegó Brayeron cuidado con esto porque se llevaron la vida del junglero con esto queda una situación 4 para 2 Haka sigue metiendo presión por la calle superior la teletransportación que no está disponible parece ser que esto va a ser dragón de las montañas para el conjunto de 19 eSports no se lo robó se lo robó Brayeron se manda para adelante al igual que Luke y Diego llega la torbita de plumas la teletransportación de Haka que también aparece Sherrycan que va a caer en las manos de Virus Effect y esto es un asesinato doble Haka que llega con el gran duelo el parrique es bueno se manda en el contra de Fatorix Arco Escudo el inmortal que se la activa pero va a ser un extermerio para 19 eSports asesinato cuádruple para Virus Effect prácticamente para Virus Effect eso fue un gracias sin de nada por absolutamente nada te robas un dragón que nada más te va a dar una estadística extra me acabas de dar un asesinato cuádruple creo que por ahí el shutdown de Icy Tower que hay que no hay que quitar el mérito al menos a él ahí está la diferencia de oro 8600 en contra de 7600 únicamente 1000 de diferencia para ambos tiradores a pesar de todo Jekia vuelve súper revolucionado con un gran duelo que si bien termina siendo efectivo no baja a nadie era demasiado era demasiado daño de 4 para 2 y pues un poquito dudosa otra vez este tipo de decisiones de Pick no es nada bueno para ellos Drago no se están durmiendo Pick Gaming después de esa segunda partida dijo ahora sí nos vamos a confiar un poquito más vamos a echarnos una pestañita pero no puedes pestañear en contra de 19 esports necesitas mantenerte activo necesitas mantenerte despierto pero no así de esa forma no así no puedes quedarte despierto parece ser que Icy Tower se está durmiendo en esta partida no se está encontrando y obviamente para que regrese al duelo recuerden mandarle su vault y sumarse a la revolución francesa para que ustedes no se nos queden mimidos así como Icy Tower sigan las redes oficiales de vault y del PSG traen en conjunto grandes sorpresas para ti Heraldo se lleva la primera torreta del carril central y va a impactar en la de grado 2 de este mismo Ecuador de la grieta empieza a ponerse un poquito la situación peligrosa para Pick puede retomar un poco el juego quizá podría proponer un poquito más seguir en un bloque de 4 dejando que Haka haga un split pushe ese empuje dividido para que Brayaron no pueda tomar esas peleas a pesar de eso no le está importando está gastando la teleportación o está simplemente yendo a patita porque puede caminar también claro que sí y está tomando muy bien las peleas Haka ha llegado un poco tarde lamentablemente termina cayendo en el encuentro de hace unos momentos se lleva a la torre del carril superior y no continúa entonces al no tener teleportación en estos momentos es peligroso para él y también Epic Reaper que viene con la línea de dragado parry efectivo para no hacer nada de daño Feng respaldándolo desde atrás haciéndole un poquito de sombra podrían proponer algo Jerikan está detrás pero también intentar bajar un cazante es tiempo perdido en absolutamente nada no y un cazante que va 2-0-6 guantelete el hijo del fuego escarchado y además ya tiene las cortacuraciones también su haber está a punto de conseguir lo que sería la cota de espinas por el otro lado Haka tan solo tiene el cercenador divino y un martillo de guerra además buscó la resistencia que obviamente necesita en contra de Virus FX que va 7-1 y ya con dos ítems y medio pues obviamente le va a estar repartiendo mucho daño piqueos consigue su segundo ítem ya tiene reloj de sonias y con esto si un tonel explosivo llegase a caer encima de él pues podría sobrevivir unos segundos más y bueno él sí pero quién sabe los demás Aissi Tower ha usado los toneles explosivos pues siendo honestos de una manera bastante buena ha sabido desposicionar pero principalmente como bien dices piqueos es el que ha sido víctima de estos toneles esta vez quizá no sea su turno van a tener que buscar otro focus para poder hacer este tipo de daño minuto para que salga quizá a punto de alma para el pick o el segundo dragón para los chicos de 19 mientras tanto empieza un poquito el seteo de misión perfecto y ojo que Luis P 2296 es una transferencia a Santander para el becario ahí para su pixita ya sabe el becario que tiene que comprársela con su tarjeta like you que le va a regresar el 5% en cashback en restaurantes y en demás lugares así que ya lo saben también saca la tuya para que no le pierdas tanto para que puedas aguantar un poquito más ahí a lo largo de la quincena Santander patrocinador oficial de la división de honor la misma división de honor que el día de hoy nos está regalando un espectáculo increíble una serie excepcional entre pick gaming y 19 esports claro que se empieza a ver el cashback reflejado que se empieza a ver incluso en la cantidad de oro que le saque en estos momentos virus a Fatorix y es que lo había estado haciendo muy bien este muchacho simple y sencillamente desposiciones que pasan pasas que cosan y parece ser que lo van a agarrar termina siendo más bien fengal que termina siendo agarrado pisura glacial que conecta pero no va a ser suficiente el daño es demasiado viene hack otra vez con el flanqueo viene hack con el flanqueo asesinato que se lleva a los chicos de 19 y parece ser que Fatorix está muy bien posicionado puede empezar pero llega el baile de plumas Fatorix no te eches hacia adelante por favor virus tiene otro asesinato en sus manos ahí si tú tiene que correr no se va a salvar en estos momentos pelea que toma 19 y es muy efectiva para ellos daño dividido por parte de Pic que no termina matando absolutamente a nadie máxima bonificación para 19 demasiado dispersos lo que fue el conjunto de Pic Gaming en esta última pelea por equipos y bueno Fatorix bien posicionado si pero al final no pudo hacer nada Bryaron llega para defender este dragón de las montañas que quiere batir en duelo en contra de 3 personas que además están muy bajas de vida piqueos también soñando varón que queda entonces para el equipo de 19 y mira también que se va a quedar para ellos parece ser el dragón de las montañas Pic Gaming quiere ir a pelearlo llega Haka ven que también se va a ir a sumar a la pelea apenas viene llegando desde la base va a llegar más rápido lo que sería el equipo de Pic Gaming 3000 de vida y esto va a ser dragón de las montañas para el equipo de Pic Gaming porque se atona del explosivo les ganó segundos tiempo espacio y dinero al conjunto de Pic Gaming es momento de correr pero al junglero ya lo agarraron no hay nada más que hacer no tiene flash y bueno bye bye porque el de la cámara no está haciendo nada que para esta masacre por dios el de la cámara no hace nada alguien por favor meta la mano arbitro ya pítele porque ahora más bien van a cazar a Haka empieza Kizaliku y Diego acercarse peligrosamente junto con Epi Reaper Virus FX le hace tercera por ahí llegan a la torre para resguardarse no hay tonelo explosivo de Ice Tower lo tienen aproximadamente unos 25 segundos quizá y Fen que vuelve a caer 05 con únicamente dos asistencias este muchacho esta vez está quedando un poco atrás aunque eso sí va ganando en últimos golpes esta vez no hay un sello en la oscuridad porque ya murió muchísimo ya murió demasiado ese sello nunca se iba a cargar torreta de grado 2 que es destruida únicamente les queda la del carril central con absolutamente nada y la del carril superior Drago es que ¿sabes por qué está tan mal Fen en estos momentos? porque ya fue la segunda partida que sacó a Maokai ya lo leyeron ya lo estudiaron 19 aprende muy rápido pareciera que no pero está aprendiendo constantemente en cada una de las batallas cómo tomar las peleas en la partida pasada también sabían que Fatorix era el punto clave que Fatorix cuando estaban muy pegados pues podía repartir daño fácilmente y que Fatorix además se separa fácilmente del grupo entonces ya con esta información lo agarraron mal posicionado y lo van a castigar en cada instante que puedan Jaka no está cerca Jaka no te puede separar tanto tampoco está bien que sea una fiera pero no va por delante no es un peligro para 19 y lo saben muy bien por eso van a presionar por eso van hacia adelante por eso llega el tonel explosivo para ganar segundos abrazo de la naturaleza se vuelve imparable también la fisura del glacial que levantaba a tres personas pero no hay daño no hay nada más que hacer y Jaka sigue en el carril central y Jaka no se mueve y Jaka se va de nuevo para lo que sería la prisión dividida mientras que 19 regresa a base y empieza a perfilar su siguiente jugada y si ahí podemos ver gracias a Andander por traernos el oro de la partida para seguir viendo cómo se está marcando esta diferencia ocho mil de oro ya le está sacando ya es demasiada la diferencia Drago hay un doce más uno para Virus mientras tanto del otro lado Fatorix ya se quedó atrás diez mil de oro tiene tres mil de oro la diferencia únicamente en los tiradores de los ocho mil que tienen tres mil van para los tiradores tres mil imagínate imagínate Fatorix debería empezar a plantearse el no jugar tan separado eso es lo fundamental para él obviamente a VirusFX en estos instantes ya tampoco va a ser algo sencillo matarlo tiene esta tormenta de plumas para escaparse y hablando de escaparse Jaka tiene que empezar a huir porque ya lo iban a perseguir tres personas VirusFX sigue limpiando lo que sería la jungla de Feng en el carril inferior Stacy Tower tiene teletransportación disponible y quieren llevarse esa torreta a grado dos de la calle superior la están buscando desde que horas la están insistiendo y se la van a llevar creo que Virus se podría tanquear incluso la torreta sin problema pero es que eso ya debe caer y no nada más eso las recompensas para Pig siguen activas en esa torreta uno del carril central lo cual me da mucho que decir con respecto a cómo han estado jugando esta partida los chicos de Pig pero bueno sigue enfrentándose no parece ser que esto se acabó no va a llegar a más VirusFX se vuelve legendario y un tonel explosivo que llega ya muy tarde tres para cuatro Liquid Diego muy bajo de vida tiene braillerón tiene teletransportación a ver qué puede hacer Fatorix a ver qué se saca de la chisera qué puede sorprender al equipo de 19 esports que va a empezar con el empuje final quiere llevarse la torreta del carril central VirusFX se manda en contra de Jericam mientras tanto no solamente el carril central es presionado sino también el carril inferior ojo con esto porque está a punto de revivir Fen y también Jaka agarraron a Jericam lo quiere mandar hacia atrás lo consigue VirusFX va por la onceava quiere buscar la onceava la torreta del carril central recibe mucho castigo pero logra defender la piqueosa está muy bajo de vida inmovilizado queda Fatorix no dio las plumas que estaban por su espalda Fen y ahora sí ya revivió Vivito y Coleando quiere seguir avanzando Jaka tendrá que ir a defender toca defender el carril inferior ya estamos otra vez segundos de que salga quizá el alma para Pig pero honestamente yo no la pelearía de dragón esta alma y una pelea perdida podría ser la partida y hablando de casi agarran a Ice y Tower mal parado intentando buscar un poco de visión en este sector del dragón como bien lo mencionaba no creo que deban tomar esta pelea no deberían deberían de ceder este dragón pero se quieren animar Jerica no está cerca y lo sabe muy bien 19 y se manda en contra de Fatorix que ni con el arco Skoda el inmortal se va a poder salvar ya no está el daño principal de Pig Gaming Fink ahora lo quieren perseguir Brajarón sabe que lo puede eliminar y en conjunto con Piqueos lo van a conseguir es el segundo dragón que se lleva 19 eSports pero en la parte superior cuidado con los super súbditos porque siguen haciendo presión siguen empujando no hay teletransportaciones disponibles para 19 eSports pero tienen la ventaja numérica van a ir a buscar el Barón Nashor en lo que Pig se preocupa por defender su base así es empiezan a salir otra vez Haka se lanza se lanza hacia adelante nada más para ver a quien se encontraba pero hay 3 chicos de 19 no creo que pueda hacer absolutamente nada está bastante bajo de maná únicamente Jerica busca un poquito de guardeo de nuevo por la bonificación roja de su junglero Dragón Dragón no perdón Barón ni siquiera silencioso yo creo que ya es muy obvio que están ahí ¿no? efecto ya ni para qué intentar ni para qué asomarse Pig Gaming una desventaja de 12.000 de oro 12.000 de oro creo que eso nos indica mucho de que 19 al menos para este tercer juego salió a arrasar 20 asesinatos pero a pesar de la gran ventaja que tienen oro ya los llevaron al minuto 31 Pig Gaming sí la verdad es que siento que se ha extendido bastante este juego a pesar de la ventaja que ha tenido 19 pero es que como se han quedado los dragones los chicos de Pig no han podido amarrar la partida con las estadísticas que otorga esta alma de las montañas no obstante no le están sacando provecho a esta alma Feng aguanta mucho sí ahora se está haciendo lo que parece ser una virtud radiante si no me equivoco podría ser un jackshot también pero no me gustaría y ahí está perrito opinando ¿verdad que no puede ser jackshot? yo opino lo mismo que el perrito perfecto sí mi querida colega correcto ¿entendido? sí informativo amigo tiene toda la razón el muchachón déjale unas croquetas de premio por ese comentario tan asertivo que acabábamos de escuchar 19 sigue presionando tiene todo para llevarse a esta partida el carril inferior ya no puede defenderse va a caer rápidamente y Luke Diego falla la presión de hielo pero a pesar de eso quiere seguir hacia adelante creo que están curando a Luke Diego me parece porque no veo nada de daño en contra de él no veo que pase nada a mayores y bueno los escudos que aparecieron le he dragado que es buena la fisura glacial que levantaba a todos y me dan la pelea muy bien con el tonel exclusivo pero no va a ser suficiente está muy bajo de vida y si Tower Epic Reaper que va a caer en las manos de Haka cuidado con esto porque se viene repartido daño a Patrix lo van a ir a buscar Rayaron que se manda en contra de este mismo jugador mientras que Haka va a caer en las manos de VirusFX quedan tres personas para defender su reino de Epic Gaming el pueblo no quiere caer el pueblo no quiere ser destruido VirusFX que ya activa todo el escudo que posee esta sanguinaria agarraron al soporte cayó el siguiente van por FIG VirusFX está siendo legendario y Patrix no puede hacer nada en contra del demonio el campeón mexicano le están pegando al gran cristal rojo y con esto tenemos victoria de 19 isports esto nos está diciendo mucho Drago 19 una de dos o ya prendió los monitores o si